David recibe diversos nombres en la escritura, unos lo califican como un guerrero, otros como estudioso de la Torah y otros como salmista por excelencia. Su amor a la escritura era mayor que su apego al reino, y con su celo por la escritura iba unida su devoción y piedad que se traducía en los cantos. Al comienzo hasta le desagradaba tener que cuidar de su cuerpo, perdiendo tiempo para el estudio y para la salmodia. Luego entendió que también con el cuidado del cuerpo daba gloria a Dios. Los sabios, bendito sea su memoria, recordarán a David como salmista de Israel, según sus últimas palabras. Oráculo de David, hijo de Jesús, oráculo del hombre enaltecido, el ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Israel, el Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. Los sabios nos han dado también el significado de las cuerdas de las arpas de David. El arpa de seis cuerdas simboliza la perfección del cubo, con sus seis lados y sus tres dimensiones. Con ella David acompañaba a los salmos dedicados a cantar la perfección de la creación, que el santo bendito sea, llevó a cabo en seis días. El arpa de siete cuerdas era para el sabá, el santo día séptimo, que corona toda la creación, llevándola a dar gloria al Creador. El arpa de ocho cuerdas, en cambio, la reservaba para anunciar la llegada del Mesías, que redimiría totalmente a Israel de todas las aflicciones y pecados de este mundo. Y para el mundo futuro, estaba el arpa de diez cuerdas. David anhelaba llegar a él para poder tocarla en la asamblea celeste. El arpa era inseparable de David. Nunca pudo desprenderse de ella. David le acompañó en su vida de pastor, en sus muchas huidas, en las batallas, y también en su vida real en el palacio de Jerusalén. Se sabe que las cuerdas del arpa estaban hechas de las tripas del carnero sacrificado por Abraham en el monte Moria. David nunca hubiera compuesto los salmos sin la ayuda de la música de su amada arpa. El espíritu descendía sobre él sólo cuando entraba en éxtasis al son de la música. Entonces, le llegaba la inspiración del Señor, que le llevaba a cantar la salvación de Israel y la esperanza mesiánica. Incontables eran los motivos que hallaba David para agradecer al Señor y cantarle sin descanso. Al son del arpa, David desahogaba igualmente su corazón de las tristezas y angustias que tampoco faltaron en la vida del rey. Al arpa le arrancaba los lamentos de su corazón contrito y arrepentido de sus pecados, que también fueron muchos. Cómo lloró el que el santo bendito sea, no le considerase digno de construir el templo de Jerusalén, por haber derramado tanta sangre con su espada. Cantos de alegría o gritos de guerra, cantos de victoria, de alboroso por los ricos botines, lamentos por las desgracias familiares, por sus pecados o por el sufrimiento del pueblo, súplicas para mover al Señor, o simple alabanzas al Señor por su misma bondad. Todo cabía en el arpa de David, todo era acompañado por sus notas. Del arpa emanaban los delicados acordes que imitaban el susurro del roce de las mieses mecidas por el viento, o el ligero murmullo de las ramas hondiantes de los árboles, o el gorgojeo de las aves, o el correr de las aguas en los regatos del prado. Reproduciendo los sonidos de la creación con el arpa, David ponía alma y corazón en los seres inanimados, para con ellos alabar al Creador. Con su arpa, alegró el rosado color de los montes de Moab y el valle alegre del Jordán. Desde su terraza, cuántas veces David unió a su canto el himno de las colinas de Belén, su pueblo natal, con la tumba de Raquel, madre de todo Israel, en el camino que le llevaba a David a los montes de Judea con sus viñedos y campos de trigo. ¿Cómo no celebrar el milagro diario de la creación despertada de la noche? En la noche, mientras dormía, David colgaba el arpa junto a su lecho, y de este modo, cuando la brisa se colaba por la ventana abierta, recorriendo las cuerdas con su toque suave, una melodía misteriosa acompañaba el sueño del rey. David se despertaba con esos acentos divinos en los oídos del corazón, subía a la terraza, y desde ella contemplaba la ciudad santa, Jerusalén, que él mismo había construido como canto en piedra levantado al Señor. David recorría cada uno de los acentos de sus notas. David la recorría con mirada agradecida y gozosa. Los montes le ceñían como corona espléndida. El rey no dudaba que el espíritu del Señor la protegía. Y al solo pensarlo, el cantor que llevaba dentro entonaba las laudes, mientras las manos buscaban solas las cuerdas del arpa para acompañar los salmos que hoy nosotros seguimos entonando cada mañana. ¿Quién puede extrañarse que al son del arpa, el aire se llenase de aromas y las flores del campo abrieran sus corolas como oídos para escuchar el canto de David? Los pájaros se removían en sus nidos y se unían a la sinfonía de voces que cada alba se levantaban al Señor del cielo y de la tierra. Los montes despertaban a los cipreses, sacudiéndolos de su sueño pesado, y las estrellas mismas corrían a presentarse ante el Señor para alumbrar el himno de alabanza de los ángeles del cielo. Esta sinfonía de salmos duró lo que la vida de David, y a través de los salmos sigue viva resonando en todos los ángulos de la tierra. David rogó a Dios que concediera al canto de los salmos el mismo mérito que al estudio de la Escritura, para que sus labios se movieran suavemente en la tumba mientras los piadosos en medio de sus ocupaciones susurran los salmos. Los sabios, bendito sea su memoria, nos cuentan que en la gruta en que fue sepultado el cuerpo de David, se depositaron también su espada y su arpa, símbolos de la vida del rey. Y se dice, de oído a oído, que en la larga noche, en espera de la resurrección, el arpa sigue sonando por sí misma los acordes de los salmos, mientras un viento invisible y misterioso va pasando sin cesar las páginas del cantar de los cantares. Salmos y cantar de los cantares son el corazón de Dios en el hombre, música celeste que alegra al coro de la corte celestial, por ello, no se extinguen jamás. Salmos y cantar de los cantares